¡Hola bellezas! Espero que estén súper 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 bien todos ustedes. Yo soy Vanessa Romo y este es mi canal. ¡Hola bellezas! Voy a presentarles a mi hijo. Sí bellezas, así como ustedes lo ven. No le digo mi mascota, le digo mi hijo porque es que yo soy una persona que cuando quiere algo o alguien lo quiere de una forma muy profunda. Y por ejemplo mi bebecito es realmente como si fuera mi hijo. Obviamente uno no puede comparar humanos con animales o algo así, pero así es mi forma de dar amor. Y sin más bellezas, les quiero presentar como tal al señor Bigote Zicler Pablito Romo Pérez. ¿Qué? ¡Bellezas! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! Esta es mi cosita hermosa, esta es mi preciosura, este es el nuevo amor de mi vida realmente. Y es que bellezas, les quiero contar la historia de, o sea, detrás de todo esto, detrás de ya tener a mi bebecito, que es lo que yo más amo en este momento. Hay una historia muy triste y hay una historia demasiado, demasiado perturbadora detrás de todo esto, porque a esta pequeña bebecito de aquí... Lo iban a sacrificar. Sí, bellezas, lo iban a sacrificar. Fue algo muy feo, fue algo horrible porque todo comienza... Contémosle la historia cómo es. Todo comienza, bellezas, desde que mis papás al fin me dejaron tener una mascota. No podía ser ni gato ni perro, porque mi mamá tiene un serio problema de alergias. Y por ejemplo, los gatos vuelven a mi mamá nada, entonces es un problema muy muy grande, así que bellezas. Les dije como... ¿Y puedo tener un conejo? La verdad se los dije como por jugar. Pero mi mamá ya había tenido uno cuando yo era pequeñita, el cual tuvo un final muy trágico y muy triste. Cosa que no hablaremos en este video. Pero sí, bellezas, ese... Mi mamá se puso como contenta cuando yo le dije que un conejo y me dijo sí. Un conejo sí, completamente sí. Yo quiero un conejito o un... como un pajarito, como un... como una guacamaya o como algo así. Pero a mí no me gusta como tal, porque siento que los privamos de su libertad, en cierto sentido. Aunque nosotros tenemos un patio demasiado grande donde ellos pueden ser libres. Por ejemplo, mi niño todo el tiempo puede correr donde se le dé la gana, hacer lo que se le dé la gana, porque él es el rey de la casa en este momento. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios, el señor Burns. Saludos, pobres mortales. Ahora, además de trabajar para mí, podrán venerarme como su todopoderoso. Lo único que serás rey es el reino de las estúpidas. Y bellezas, bueno, empecé a buscar dónde podía comprar el conejito, porque dije, pues adopción de conejos fijo no hay. Pero bellezas, llegué a un criadero, llegué a un criadero donde me decían que habían dos conejitos. Que uno ya lo habían vendido y que el otro lo iban a sacrificar. Y yo me quedé como, ¿sacrificar? ¿Qué? ¡Un conejito! ¡Parse! ¡No, no puede ser! O sea, ¿qué personas están desalmadas? Y es que es lo mismo con un gatito o con un perrito si no le encuentran hogar o algo así. Bellezas lo sacrifican. ¡Qué horror! Es en serio. O sea, yo me quedé como, ¿What the fuck? O sea, un conejito, un cosito tan inocente, un alma tan inocente que no tiene como la culpa de nada, que ni siquiera tiene la culpa de haber llegado al mundo. Y bellezas, yo le dije al señor, ¿cuánto, pues, qué quiere para que no lo sacrifiquen? Yo me llevo al conejito. Y el señor empezó a decirme, bueno, me tiene que dar 100 mil pesos colombianos. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de... Y para que yo le dé el conejito, porque el conejito es puro. O sea, es de raza pura. Este conejito es un belier, si no estoy mal. Y bellezas me empezó a decir que le tenía que dar 100 mil pesos para el conejito o que al día siguiente lo iban a sacrificar. Pase, yo, yo fue como, ¿qué p***? ¿Es en serio? O sea, no, no, no puedo creer de verdad que le vayan a hacer eso. Yo le dije, sí, yo le doy la plata, no hay problema. ¡El duro! Me dijeron que al día siguiente me lo entregaba. Bellezas, esa misma noche el señor me llama y me dice que le tengo que dar más plata. Más plata por el conejito porque alguien le había ofrecido más plata o que o si no, no se llegaba a ningún acuerdo si o si lo iban a sacrificar. Así que, en total, el conejito me valió como 200, 200 mil pesos, algo así. Y le compré, le compré todo, le compré la camita, todo. Y no sé por qué, pero estaba como asustada en cierto punto porque ese señor era como que sí, como que no, no me importa, no me importa porque sé que le salvé la vida y sé que ahora va a tener un hogar en donde le voy a dar todo el amor del mundo. En serio, bellezas, porque le pienso dar todo, 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 todo de mí. Y sí, o sea, él ya me quiere, de hecho, él ya como que reconoce mi olor. Tú sabes que los animalitos como que reconocen tu olor, todo. Y bellezas, pues, es súper lindo, es súper tierno, se duerme en mí. Es como que súper lindo, es así, hace popo en todo lado. Y yo esta belleza la quiero y para mí él es la belleza mayor, no yo. Él es la belleza mayor. Y como ven, le coloqué, señor bigotes, Hitler, Pablito, Romo Pérez. Porque, miren, bellezas, por ejemplo, sus bigoticos. Tiene unos bigoticos súper hermosos, como un mostacho súper precioso. Y, además, sus bigoticos son súper largos. Y porque se parecen a los bigotes de Hitler. Y bueno, bellezas, esto era lo que les quería mostrar, esto era lo que les quería contar. Tal vez se haga un video bastante corto o algo así, pero les quería contar su historia. Les quería contar el cómo pude tener la oportunidad de tener a este conejito en mis manos. Y el cómo lo voy a amar, porque créanme que lo voy a amar con todo mi corazón. Y es lo más bonito que me está pasando ahora mismo. Y la verdad, a todas esas personitas que están buscando una mascota que no sea dañina. O que no requiera de tanto, tanto, tanto excesivamente cuidados o cosas así. Les recomiendo un conejito, en especial el Belier o Cabeza de León. Que también leí que era muy, muy hogareño. Y sin más bellezas, recuerden darle mucho, mucho amor a este video. Darle like y activar la campanita de notificaciones bellezas. Para que les avise cuando subo un nuevo video. Que sé que los va a hacer reír o a sacar una que otra sonrisa. Que ese es mi propósito más grande. Él es el señor bigotes y este es nuestro canal.